dos países latinoamericanos, Guatemala definió en segunda vuelta una elección que estaba encantada, Alvarado, José Alvarado, ¿qué se llama? Bernardo Arevalo. Arevalo, Arevalo, José Alvarado, Arevalo, 12 calles y media. Bernardo Arevalo del movimiento Semilla, un partido que como ustedes saben surgió de la nada en el proceso, pero que recogió en gran medida el rechazo de la sociedad guatemalteca a la clase política tradicional que representa como nadie Sandra Torres, que fue primera dama y está la tercera vez que aspira a la presidencia de Guatemala. Fue una victoria muy holgada. Las encuestas decían 65-35, ganó casi 60-40. Él además se catapultó en sus posibilidades a partir de los intentos que se hicieron para impedir que fuera a la segunda vuelta. Incluso en un momento, fiscales eliminaron su candidatura. O sea, le explicaron un tipo de inigilidad. Eventualmente eso se subsanó, la gente se dio a la calle a protestar. En esta oportunidad no tuvieron nada que hacer y parece que van a permitir las clases y las élites políticas en Guatemala que gobierne Alvarado. La amenaza persiste. Persiste. Yo estaba leyendo ayer que hay gente que todavía está intentándolo. Sí. Pero ya con ese resultado es difícil. Ah, no, es difícil. Mira, estábamos confundidos. Porque lo último que hacía en esta señora, la Sandra Torres, era incluso pretender lanzar dudas sobre la legitimidad del proceso, de fraude. Cuestionó la... Ayer cuando fue a votar, lo dijo. Cuestionó los voluntarios en la mesa, todo tipo de cosas. Y él prometió en su campaña, mano dura, a los Bukele. Él es hijo de un expresidente, Juan José Arevalo. Él sí. Sí. Él sí. El de Guatemala sí fue presidente de los años 50. Sí. Y tiene ya unos 20 años siendo legislador. Sí. O sea, que es un hombre experimentado, pero él tiene un pensamiento más avanzado que la media de los políticos de Guatemala, que son conservadores y son muy apegados a esos poderes fácticos. Y por ahí fomenta la corrupción. Él ha prometido mano dura contra la corrupción y eso le causó algunos problemas en el camino. Esa fue su consigna fundamental en la campaña. Y en Ecuador se cerró el viaje a la segunda vuelta con el correísmo. Luisa González, representante del correísmo, pasa a la segunda vuelta. Ganó las elecciones con un 35 o 33% de los votos aproximadamente. Y va a competir con Daniel Novoa con un 24%. Dicen los análisis desde Ecuador que se repite lo que ha estado pasando históricamente en las últimas décadas en Ecuador. Movimiento socialista, de izquierdas, bajo la sombrilla de Correa, y Correísmo en los últimos años, contra las élites, contra el empresario de generaciones. En el caso de Daniel Novoa, es un empresario rico, joven, tiene apenas 35 años, hijo de Álvaro Novoa que intentó ser presidente cinco o seis ocasiones, todas perdió, pero siempre representó a las élites tradicionales. Él y Guillermo Lazo competían con Correa, uno y otro, por llegar a la presidencia. Bueno, en esta oportunidad, Luisa González, que representa el correísmo, va a segunda vuelta contra Daniel Novoa, que representa entonces esas élites económicas y políticas. Básicamente, no sé si es el caso de Novoa, pero básicamente se entretene en Guayaquil. Básicamente al norte del Ecuador y muy enraizadas en las familias que provienen de Guayaquil. Vamos a ver, en octubre. Guillermo Lazo salió de ahí, Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, sí, casi siempre es así. Es de Guayaquil un banquero de tradición, representante del gran capital. Guayaquil es la gran ciudad de Ecuador, la comercial, ciudad rica de Ecuador, de Guayaquil. Ahí están los grandes capitales, las familias tradicionales de dinero empresarial son de Guayaquil. Bueno, pues vamos a ver qué cosa pasa. El correísmo sigue teniendo mucho poder en Ecuador. Lo divide. Sí, divide. Ahí está el tema. Guillermo Lazo es presidente porque se va a favor o en contra. Ahora mismo los analistas plantean que tiene mucha chance el correísmo porque le fue muy bien en las últimas elecciones regionales, hace pocos meses. Que fue lo que dio ánimo a aquella juicio político a Lazo, sabiendo que venía entonces la muerte cruzada y entonces una elección adelantada donde ellos tenían la expectativa de ganar. Ellos están muy entusiasmados, pero el correísmo divide, divide mucho. Mitad a mitad ahora de los guatorianos están en contra radical o a favor. De hecho, Luisa González ha prometido para no ganarse el voto en contra totalmente que no va a indultar a Correa. Nadie le cree, pero ella insiste en que no lo va a indultar. Correa cree que eso va a terminar ahí después de que ella se convierte al presidente. Lo malo es que un poco que el que sea electo, lo que va a durar es prácticamente año y medio. Ah, esa es una buena observación. Sí, sí, completar el periodo. Porque es completar el periodo. Exactamente, no va a ser elegido por el periodo completo, sino año y medio. Entonces, en año y medio tendrán que volver nueva vez a elecciones para elegir autoridades, porque estas solo corresponden a, solo tendrán año y medio el periodo. O sea que, de hecho, de los candidatos, la única que no le vi chaleco y casco antibalas fue a Luisa González. Prácticamente los demás, la mayoría, fueron con chalecos antibalas. Realmente es una democracia mellada, afectada, debilitada, porque para ir a votar, quitaron al contrario a lo que pasa con nosotros aquí, que creo que es uno de los días que más se vende en las cercanías de los recintos electorales. Allá se eliminaron todos y era una revisión estricta. A los que ingresaban a los recintos se prohibió el ingreso de mochilas para evitar que entraran con algún arma de fuego. Y se eliminó que hubiese vendedores en todo el perímetro para evitar también alguna situación de violencia, como la que pasó anteriormente del candidato Villavicencio asesinado y otros que fueron también amenazados de muerte por el narcotráfico. Lo más importante fue que no hubo incidentes mayores, muy pocos. O sea, se esperaba. Pero por lo que decían ellos, hubo un despliegue de seguridad del carajo y se estaba votando en estado de sitio. Sí, sí. Estaban los guardias en la calle, en los recintos de pejado. Usted votó, váyase para su casa, váyase, váyase, váyase. Era una cosa del carajo. Cero empanadas. Porque hay un tema grave de la violencia en Ecuador. Yo se lo comenté a Freddy hace unos días cuando vi lo de Villavicencio. En esto hubo unos motines. Yo no sé dónde fue que me perdí. Luego vi unas declaraciones. Creo que fue un video de... Grupo Lobo. No, eso se desmintió. Vi un video, fue del presidente de Colombia, que explicaba un poco de dónde. Creo que era el presidente de Colombia. Fue otro sitio, no recuerdo. Dónde era que venía el tema de Ecuador y cómo el cambio en cómo se estaba moviendo la droga hacia los Estados Unidos y el uso del fentanilo, sobre todo en Estados Unidos como gran mercado, había modificado los patrones de movimiento comercial de la droga. Fue el presidente de Colombia. Fue el presidente de Colombia. Y eso estaba generando el surgimiento de bandas con mucho poder de fuego en Ecuador. Y lo explicaba yo. Yo de verdad no entendí el fenómeno y creo que lo explicó bastante bien. porque parece que en Ecuador se está yendo de la mano el tema de la violencia. Y el tema de la droga. Y el tema de las drogas. Están creando bandas con mucha capacidad de fuego ya, aprovechando la pobreza. Muchas situaciones y se ha descompuesto mucho Ecuador, lamentablemente. De cómo pasó de ser un país de tránsito, a quedarse la mercancía, a distribuirla en el país. Y aumentar el tránsito. Él refería que el tránsito aumentaba porque cambiaban las rutas. Entonces, en lugar de salir por el Caribe colombiano, estaba haciendo por el Pacífico ecuatoriano. Y el tránsito había aumentado y para canalizar esa droga hacía falta ese tipo de organizaciones criminales que estaban operando ya con mucha fuerza en Ecuador. Y que operan con algún nivel de complicidad de la autoridad. Exactamente. Desde aquí hasta Los Ángeles y Nueva York. Algo que se nota en Ecuador es la presencia de ex soldados colombianos que están dispersos por el mundo entero ya. O sea, en Colombia hubo una guerra de prácticamente medio siglo. Y esos militares ya experimentados en la lucha. Salieron a buscar trabajo y están dispersos por el mundo. Militares, paramilitares. Paramilitares. Parte de los empleos es el caso de Haití. Lo de Haití. Lo de Haití. Pero fíjese que... Y lo de Ecuador ahora también. Lo de Villavicencio aparecieron. Lo de Colombia también. Así es. Pues mira...